La formación de una persona no se sustenta solo en la transmisión de conocimientos, también requiere de proximidad. Algo que la actual pandemia pone difícil a los centros educativos que se esfuerzan por mantener este equilibrio. Es el caso del Centro de Estudios Superiores, Juan Pablo II de Toledo, que desde 2014 recibe a más de un centenar de alumnos que buscan algo más que competencias para desarrollar una ocupación. Para nosotros lo más importante son nuestros alumnos. No solamente transmitimos conocimientos, sino que buscamos el transmitirles una humanización, que sean profesionales que estén también centrados en las personas a las que van a acompañar a lo largo de su historia profesional. Queremos darles una formación integral, no solamente en capacidades laborales, sino también en competencias sociales, porque entendemos que para ser un gran profesional tienes que ser una gran persona. Para dedicar la atención necesaria a cada alumno, las clases tienen un máximo de 20 personas. Entonces sí que la cercanía es mucho mayor que en un centro con muchos más alumnos. Intentamos estar pendiente de ellos. Tienes la cercanía de tus profesores y aparte de que aquí en el grupo de mi clase tenemos una familia, aparte porque dan a Inculcan como que conozcamos mucho a los demás grados, tanto marketing como edi y que nos llevemos todos muy bien. Nacho es alumno del ciclo formativo de grado superior, técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva. Está en su segundo año y confía en las oportunidades laborales que estos estudios le pueden aportar. Yo ahora mismo juego a balmano y pues aparte de que me gusta mucho lo que es la actividad física, pues vi este deporte, o sea, este grado aquí y me decidí a hacerlo, la verdad. Por desgracia nos ha tocado vivir ahora esto del COVID y pues va a ser un poco complicado, pero bueno, lo que se puede hacer pues se hará tanto trabajo como ir a un gimnasio donde se pueda ir. El centro ofrece también formación profesional reglada en educación infantil o en marketing y publicidad. Kevin vio una oportunidad para mejorar sus expectativas laborales a raíz de la crisis del coronavirus. Pues yo me decidí más que nada porque antes de esto estaba trabajando en hostelería, llevaba tres años y vino todo esto del COVID, de la crisis y entonces vi que la gran oportunidad que te ofrecía el mundo digital, el teletrabajo, todo este tema, entonces me interesé por esto. Entonces más que nada fue a raíz de la crisis. Bueno, en general están todos con expectativas y con ganas de salir, otros, bueno, tienen su intención de pasar por aquí para luego ir a la universidad. Hay mucha diferencia entre el que ya he trabajado en mi asignatura y el que no, porque la madurez y la importancia de mi asignatura ya la toman con más interés. Eva María imparte clases de formación y orientación laboral, una de las materias comunes a todos los ciclos y forma parte del equipo de 23 docentes que tiene este centro. Nuestros profesores son profesionales en la materia en la que imparten y pueden además ejemplarizar todo aquello que teorizan. Yo antes de estar de profesora estuve 15 años en el mundo de la asesoría laboral, entonces intento hacer esta asignatura muy práctica y que la vean muy visible y muy útil para su vida diaria. De hecho, acabo de tener una clase y me dice, ayer cogí en la nómina a mi padre y me puse a mirarla. Bueno, pues que la vean útil y luego pues sí, cuando ya salen del centro y a lo mejor con un contrato temporal de verano, pues me dicen, hey, me he acordado de ti, he ido a los apuntes, al libro. La matriculación para el próximo curso permanecerá abierta hasta septiembre con la novedad de la incorporación del ciclo en desarrollo y aplicaciones multiplataforma. Además, disponen de formación profesional subvencionada destinada a personas desempleadas con titulaciones tan demandadas como el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes. El formato de Boujść para la misma Vida Lucreles La matriculación en la CAMPA. Gracias.